Bien, buenas tardes. Acá voy a explicar un poquito para que los alumnos puedan ingresar al Classroom. Si ustedes se dirigen aquí, donde está el cuadradito, van a encontrar que tienen, cuando abren Google, van a encontrar que tienen todas estas herramientas. Bueno, ustedes van hasta Classroom, si no tienen esto, esta herramienta, van al buscador, lo buscan y lo descargan. Que se descarga fácil, pero la mayoría ya lo tienen. Ustedes ingresan, hacen clic aquí. Y luego yo les he enviado un, les va a aparecer así, y les he enviado un código al cual ustedes tienen que ir a este signo más. Unirse a la clase o crear una clase. En este caso, ustedes tienen que unirse a una clase, a la clase. Si le ponen, le hacen clic, les va a pedir el código, aquí, les va a pedir el código de la clase, que les proporciona el profesor. Y ustedes anotan el código que yo les estuve enviando. Y ahí van a ingresar a la clase, directamente. Por ejemplo, en el caso del quinto A, yo les envié este código. Ese es el código que tienen que utilizar para unirse a la clase. Bueno, ustedes ingresan y se van a encontrar con esta aula. Que es del quinto, en este caso del quinto A, tomo un ejemplo.